¡Suscríbete al canal! 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 por recursos, y bueno, la organización que tú diriges y a través de las redes sociales, a través de las páginas de Internet, pues bueno, de esa manera podemos apoyarlos. Entren a nuestra página web, los invito pdf.org es la página que tenemos en Washington, pero que hemos creado nuestra página en México, pdf México Facebook y Twitter pdf México. Lo que queremos es que nos escriban y nosotros vamos a responder muy diligentemente para tratar de incorporarlos en las actividades que tenemos. ¿Qué cuidados son las principales que necesitan gente como para invitarlos a que se pongan a las pilas y vamos a participar? Vamos a tener conciertos musicales en contra del trabajo infantil en varias universidades, vamos a tener concursos de documentales y videos sobre qué piensas tú sobre el trabajo infantil para jóvenes, y los mejores van a ser editados y finalmente los vamos a poner en cada una de las universidades o de los institutos educativos en los cuales vamos a hacer esa ruta, vamos a tener concursos de Instagram, quiere decir y exposiciones de las mejores fotografías sobre el tema, vamos a tener redes de jóvenes que van a ser multiplicadores del concepto, es decir, comprender cuál es el problema para luego cómo ser parte de la solución, así que bueno, muchísimas actividades estamos en este momento, vamos a inventar un jingle, vamos a invitar a la gente que invente una música contra el trabajo infantil que sea lo que finalmente se haga a través de la ruta, así que los animo a que empiecen a pensar al tema. Caterina, pues te agradezco mucho que nos hayas visitado y créeme, desde esta trinchera vamos a hacer lo posible por apoyarlos. Mil gracias, Paul, gracias y gracias a todos ustedes. Pues bueno, ya saben, súmense a estas iniciativas de parte de la PADF a través de la página PADF.org, ahí está todo lo que tienen que hacer para apoyar a los niños que están trabajando, a los niños pues huérfanos y a la mortalidad materna, que es uno de los temas que mucho está afectando a México. Gracias Caterina nuevamente. Mil gracias, Paul. Pues bueno, lamentablemente se acabó el tiempo muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Hacker TV. Soy Polara, nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí a través de Excelsior Televisión Noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!